Parra, que nos hablará de ADN. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Sandra, qué rico tenerte por acá. Sandra Milena, ¿sí? Sí, Sandra Milena Parra. Primero que todo, Sandra, ADN, porque muchas de las personas podemos confundirlo con el periódico. De ahora en día que es ADN, pero entonces explícanos un poquito qué significa ADN. Bueno, mira, ADN surgió a través del entrenamiento que yo hice el año pasado, más o menos en septiembre. Una amiga de la universidad me invitó a un entrenamiento de finanzas porque veía que yo tenía muchos problemas económicos y veía a una mujer emprendedora totalmente apagada. Entonces me dijo, Sandra, te invito a un entrenamiento, yo sé que allá te van a ayudar. Yo no lo he hecho, pero mi papá dice que es espectacular, ustedes son de negocios, entonces te invito a asistir. En ese momento yo decidí hacerle caso, a pesar de que no tenía pues como el tiempo, porque ella me decía que el entrenamiento duraba tres días aproximadamente. Decidí decir, bueno, si he estado pidiéndole a Dios una oportunidad y ella estaba tan insistente con esto, debe ser que esa es la oportunidad que Dios me mandó. Sandra, usted me dijo que estaba nerviosa, pero nervioso me estoy poniendo yo, porque usted me va a quitar el puesto definitivamente. Lo haces muy bien, tienes muy buen léxico y te veo muy tranquila. Además, porque cuando uno habla de lo que sabe y habla con seguridad porque lo que está diciendo es verdad, se nota la seguridad. Entonces, gracias por esa información que nos trae hoy Sandra. ¿Cómo así? Es decir, yo soy emprendedor, tengo muchas ideas de negocios o tengo un negocio, pero no sé manejar muy bien mis finanzas personales. ¿Por ahí es la cosa? Pues sí, mira, lo que me pasaba era eso. O sea, mi esposo y yo teníamos muchos negocios, pero realmente estábamos en bancarrota totalmente. Porque le pasa a muchos de los microempresarios. Hay plata para los empleados, para los proveedores, hasta para los amigos, hasta para la rumba, pero a la hora de uno mirar cuánto quedó, uno dice como... El último que se paga es uno siempre. Bueno, entonces yo asistí al entrenamiento, conocí pues al Chifter, que era el que estaba entrenando ese fin de semana en Libertad, se llama el entrenamiento Libertad. El primer día que asistí... Es decir, Libertad Financiera. Libertad Financiera, sí. Esa noche que asistí al entrenamiento no pude dormir. Llegué a mi casa, no sabía si llorar de felicidad. Te dejó la mente y hecha un ocho. Sí, no sabía si llorar de felicidad o de rabia por haber sido tan boba en las finanzas personales, porque habíamos tenido muchas cosas y realmente no habíamos sabido cómo manejarlas. El segundo día fue mágico, yo decía Dios mío, volví a vivir, resucité totalmente. Estaba súper feliz. Y el tercer día, finalmente, porque como les dije, el entrenamiento duraba tres días, entonces yo dije, no, aquí sí fue lo mejor de mi vida. O sea, de ahí en adelante mi vida cambió impresionante, yo sentí una nueva esperanza, desperté y decidí buscar al entrenador. Aquí fue donde nació la ADN. Cambió tanto que decidiste buscarlo. Bueno, espérame para que pasemos a ese tema, pero antes quiero preguntarte algo. ¿Cuándo tú vives esa experiencia, cuando tomas el seminario, el taller, el entrenamiento, empiezas a cambiar de vida, a cambiar de empresa, a buscar otros nuevos proyectos o sigues con los mismos pero sabiéndolos manejar? Pasaron dos cosas. La primera fue que yo le di un cambio a todos los negocios que veníamos desarrollando con mi esposo. Lo que pasa es que la independencia y la libertad financiera son una fórmula que solamente los ricos conocen. Nosotros no conocemos, o bueno, nosotros no conocíamos hasta antes del entrenamiento. Entonces se hizo una serie de cambios en los negocios y a partir de allí formamos una empresa nueva que se llama InnoVoz, que es un canal comercial. Es decir, con las ideas que ya tenían y los negocios que venían trabajando, dijeron, vamos a convertirnos en esto para ir por ese camino que nos están enseñando. Sí, una idea de negocios nueva resultó en el entrenamiento y yo quise buscar al shifter para primero agradecerle. ¿Qué es un shifter? El entrenador. A él le llamamos shifter porque él es un entrenador distinto. Se ha entrenado en los Estados Unidos con los grandes, con Anthony Robbins, con Robert Kiyosaki, con Donald Trump. Él ha hecho una serie de entrenamientos y ha jugado con todo eso y ha formado un entrenamiento con el conocimiento de cada uno de ellos. Es ahí donde se vuelve muy interesante esto porque te da información que antes no tenías. Y aún se están realizando estos entrenamientos para todas las personas que están interesadas en asistir. Pues mira, cuando yo decidí buscarlo a él, era muy difícil llegar a él porque él se mantiene viajando a otros países. Entonces no me dejaban como llegar a él y finalmente pude hacerlo, pues digo que es algo de Dios. Me senté con él y le propuse porque yo había averiguado para que mi familia también se entrenara. Y me decían, no, es que ya no van a haber más entrenamientos porque él ya se jubiló. Él se va a ir a entrenarse a los Estados Unidos y va a ir a hacer otro tipo de cosas ya a nivel internacional. A mí me dio como mucho pesar y yo decía, pero cómo una información tan valiosa no la va a... que por favor siguiera en Colombia haciendo los entrenamientos. Al principio me dijo que no podía porque ya tenía unos compromisos en Estados Unidos y 15 días después me llamó y me dijo, listo, dale, pero tú promueve porque yo no lo voy a hacer. Ya ahorita yo me voy a enfocar en otras cosas, pero yo doy el entrenamiento cuando tú me lo digas. Por eso yo decidí, pues, llegar acá al canal para ofrecer esa oportunidad a la gente y para que la gente pueda acceder a esta información que aún no tenemos los colombianos. Sandra, definitivamente tienes muy buen corazón porque muchas de las personas no están pensando en los demás. Yo me quedo con esta información. Yo quiero ser la mejor, quiero sobresalir, pero mira que tú estás ayudando a la demás gente para que salgan adelante porque en algún momento se deben de sentir como tú te sentiste anteriormente y querer ayudar a las personas es algo muy bonito y que más que siempre vas a ser bienvenida a tu punto de encuentro y más que todo para estas invitaciones que es para querer sobresalir. Bueno, además, Sandra, que hay una cosa muy interesante. Tú no le estás dando el pescado a las personas, les estás enseñando a pescar o quieres que vengan para enseñarles a pescar y eso es interesantísimo. Si tú les das un pescado a alguien, pues se lo come. Y al otro día hay que darle otro. Pues si le enseñas a pescar, verdaderamente estás ayudando a una persona. ¿Cuándo vamos a tener estos entrenamientos? ¿Dónde? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Qué tenemos que hacer para poder adquirir esta información? Bueno, mira, las personas que estén interesadas en saber las fechas y los costos de los entrenamientos deben comunicarse al 300-341-7440 y allí van a tener toda la información. El entrenamiento el próximo va a ser 1, 2 y 3 de julio. El lugar se los dan vía telefónica. 1, 2 y 3 de julio. Vamos a repetir el número telefónico. Si lo tenemos por ahí en máster, por favor, lo ponemos en pantalla. Ahí está. 340-341-7440. Sí. Para que la gente busque la manera de capacitarse y entrenarse en lo que tiene que ver con finanzas personales y libertad financiera. Mira, es tan potente el entrenamiento que le garantizan a las personas que si no les gusta le devuelven el dinero. Eso ya es una garantía de total satisfacción. Si no te gusta, tenga su plata. Pero eso quiere decir que el producto gusta, que el servicio gusta. Eso es muy bueno cuando se da una garantía de esas. Pero mucha gente puede pensar, eso tiene que ser muy costoso, si le van a enseñar a uno una maravilla de esas, yo no voy a tener que endeudarme para pagar. Es decir, la gente tiene alternativas de financiación o puede ir pagando la boletica de aquí a julio. Porque habrá gente... Es decir, la gente que quiere adquirir esta capacitación no son los que ya tienen la información, son los que no la tienen. Claro. Son los que dicen, yo necesito ese entrenamiento. ¿Cómo hacemos para adquirir la boletería, para irla separando, si la vamos a pagar de poquito o si hay sistemas de financiación, si se puede pagar con tarjeta de crédito? Sí, se puede pagar con todos los medios de pago, tarjeta de crédito, débito y pueden hacer planes de pago también. Pero saben que es más costoso no tener esta información. Realmente cuando a mí me invitaron yo no tenía plata ni para pagar el entrenamiento. Pero fue tanta mi fe que decidí ir a buscar una información que no tenía y créanme que desde ese momento mi vida cambió. Por eso yo invito a la gente que tome la decisión, que llamen y averigüen todo lo referente al entrenamiento y no lo piensen dos veces. Eso realmente es una bendición que todo el mundo tiene que vivir. Les voy a decir algo a manera personal. Yo no conozco el entrenamiento, no he hecho la capacitación, no he asistido, pero sí les puedo decir algo. Estamos en la era de la información. Hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta que estamos en la era de la información. Y la verdadera riqueza está aquí, en lo que tú sabes, en lo que tú conoces, en la manera de pensar y hacer las cosas. Aquí está la verdadera riqueza. Entonces, si es un entrenamiento para adquirir nuevas herramientas, para poner tus proyectos en marcha y para manejar mejor tus finanzas personales, les garantizo que es información que vale la pena. Imagínate que cuando yo salí del entrenamiento, todo el tiempo tuve la intención de bajar los gastos fijos de mi casa y nunca fue posible. Y a partir de la salida del entrenamiento, bajamos los gastos más o menos en un 60%. O sea que ya con ese dinero que lo estábamos hablando, se había pagado el entrenamiento totalmente. O sea que vale la pena. Es cuestión de información y de lo que decíamos al principio del programa, de adaptarnos a los cambios. Es una fórmula mágica que no conocíamos. Qué bueno. Eso es muy interesante escucharlo. Además que hay mucha gente que piensa, por ejemplo, por decir alguna cosa, habrá alguna persona que tiene su negocio desde hace 30 años y todavía maneja los inventarios en CARDES. No se han dado cuenta que hay herramientas tecnológicas, digitales para realizar un inventario y que es mucho más fácil y práctico. Así es el tema de las finanzas. Mira, básicamente es que estamos pensando que el dinero domina nuestra vida. Y el dinero simplemente es un papel. Una herramienta, un producto. Ese papel no puede esclavizarnos. Nosotros hemos que ser libres y vinimos a este mundo a ser mamás de tiempo completo, a compartir con nuestros hijos, a compartir con nuestro esposo, no estar trabajando tanto en una empresa dedicada a 100%, 8, 10, 12 horas al trabajo. Es simplemente que tú cambies el chip que tienes mental y empieces a vivir nuevas experiencias a través de una fórmula, como ya les dije, que te la dan en el entrenamiento. Y si tenemos esa fórmula, imagínate cómo nos cambiaría la vida. Total. Para bien. Total, de eso se trata, Sandra. Qué bueno, lo mismo que te decía ahorita Sara, qué bueno que tú tengas ese amor, por decirlo de alguna manera, por los demás, para invitarlos a tener este conocimiento que afortunadamente tú ya tienes. Y esa información, y eso sí se los garantizo, que tienen los ricos del mundo, no de Colombia, del mundo. Por ahí algunos, digamos, expertos en el tema, lo llaman la conspiración de los ricos, es decir, los ricos tienen esa información y se la entregan a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, pero los pobres son pobres de información, porque no tienen el conocimiento, no es que no tengan plata, la plata está ahí, pero no tenemos el conocimiento para manejar ese dinero. Qué bueno tener esa información. Mira que el entrenamiento es tan poderoso, que cuando termina, te hacen un estudio de tus finanzas, y te llevan de la manito, tres meses después, hasta que tú tengas independencia financiera. Ojo, no libertad, sino independencia financiera. Esa es la garantía. Esa es la garantía que te da el entrenamiento. Yo me comprometo con ustedes que voy a traer al chipter aquí al programa. Sandra, eso sería maravilloso. Maravilloso, además que yo quedé perfectamente antojado de asistir a esta capacitación. Es muy rico, a mí me encanta todo este tipo de información. Entre más información, muchísimo mejor. Más libertad. Más libertad, muy bien. Sandra, repitamos el teléfono para la gente que tenga dudas. 300, 341, 74, 40. ¿Tienen redes sociales? Lo que pasa es que como apenas estamos arrancando nosotros con la empresa, porque recuerden que les dije que él no está ya entrenando, sino que simplemente está yendo a Estados Unidos a otro tipo de negocios, entonces yo apenas estoy creando la empresa para que él nos ayude a que muchos colombianos sigamos adelante. Ya las redes están al aire, pero apenas están arrancando. Muy bien, por lo pronto se pueden comunicar. Claro, vía telefónica. ¿Puede ser por WhatsApp? Sí, WhatsApp o llamada. O llamada, muy bien. Llamen, averigüen, pregunten, todo lo que quieran y por favor inscríbanse. Que como lo dijo Sandra ahora, es más costoso no tener esa información. Así es. Sandra, gracias por estar en tu punto de encuentro. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos nuevamente por acá. Así será. Muy bien, yo les cuento.